Tema 137 El juicio final Y cuando viniere mi gloria y todos mis ángeles conmigo, me sentaré en mi trono y serán congregadas en mi presencia, todas las gentes, y las separaré unas de otras, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y colocaré las ovejas a mi derecha y los cabritos a mi izquierda. Entonces diré a los de mi derecha, venid vosotros los benditos de mi Padre, entrad en posesión del reino que os está preparado desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, peregrino era y me hospedasteis, desnudo y me vestisteis, enfermé y me visitasteis, en prisión estaba y vinisteis a mí. Entonces me responderán los justos diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos peregrino y te hospedamos, o desnudo y te vestimos, y cuando te vimos enfermo o en prisión y fuimos a ti. Y yo les diré, en verdad os digo, cuanto hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeñuelos, conmigo lo hicisteis. Entonces diré también a los de mi izquierda, apartaos de mí, vosotros los malditos, al fuego eterno que preparó mi Padre para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, peregrino era y no me hospedasteis, desnudo y no me vestisteis, enfermo y en prisión y no me visitasteis. Entonces responderán también ellos, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, peregrino, o desnudo, o enfermo en prisión y no te asistimos. Entonces les responderé diciendo, en verdad os digo, cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeñuelos, también conmigo lo dejasteis de hacer. E irán estos al tormento eterno, más los justos a la vida eterna. Dormíamos en el monte de los olivos y de madrugada la gente del pueblo venía al templo para escucharme. Comentario del Ingeniero Las palabras de Cristo son las palabras de Dios. Estas palabras, para fortuna de todas las generaciones posibles hasta que el mundo se acabe, han quedado escritas para siempre en el libro de la vida, el Evangelio. Y en este caso, solo en el de San Mateo, el primer evangelista, uno de los cuatro hombres en el que se apoya la Iglesia única y universal de Jesucristo. El juicio final es un acto en el que creo sin lugar a dudas. Se consumará en el tiempo o más allá del tiempo tal y como lo conocemos, No seremos espectadores, formamos parte de este drama que se va a ejecutar al final del tiempo del hombre. ¿Y de qué se nos va a juzgar? Pues está claro, se nos juzgará de amor, de todos nuestros pensamientos, palabras y obras Nos examinamos de amor y precisamente saldrán a nuestro encuentro todos aquellos con los que lo ejercimos dándonos cuenta y sin darnos cuenta, también saldrán a nuestro encuentro aquellos a los que los hombres no perdonaron y esto puede ser más que patético para el que no perdonó y el no perdonado. El sacrificio ordinario del ordinario vivir cumpliendo con el ordinario deber según el estado de cada uno es una fortuna acumulada día a día de toda una existencia. Al marido se le juzgará como marido, a la esposa como esposa, al padre como padre, a la madre como madre, al hijo como hijo. Seremos juzgados por nuestro trabajo, por nuestro descanso, por nuestros actos buenos y por nuestros actos malos. En último término, un incontable número de almas nos beneficiaremos, como así Dios quiere, de la eterna misericordia de un padre que nos ha esperado a la hora oportuna, a nuestra mejor hora para llevarnos con él. No vendría mal otro alto en el camino y proponer a quien está leyendo que me acompañe en la siguiente reflexión que titulo La muerte puede esperar Debo advertir que este artículo tiene insertadas imágenes muy duras. Es largo y comprometido para aquellas personas que se consideren aludidas en el peor de los supuestos que se relatan. La muerte, como sabe, tiene rostro. ¿Cuál? Pues, el que se dibuja en el último gesto, mueca o expresión facial, del cadáver de una persona que acaba de exhalar el alma. Satanás, el autor de esta muerte, no tiene fisonomía corporal. Es un espíritu infernalmente diabólico, pero tan real como la muerte que origina. Un siniestro ser que queda al descubierto al final de esta reflexión. A poquito que medite sobre la muerte, un alma puede salvarse. Esto se sabe en el infierno. La gran victoria de Satanás es haber conseguido que el hombre de siempre la tema, que la oculte en su pensamiento y, por tanto, pierda el sentido del pecado. Primera parte Amiga mía, amigo mío, morir no es un asunto baladí, un trance más o menos trágico que afecta a los demás y no a mí. Que quizá, ni siquiera en la vida que ya he gastado, le he dedicado diez minutos de reflexión. ¿Qué es más importante, bien nacer o bien morir? Evidentemente, es más trascendental, bien morir, y esto lo fundamento en las severas palabras con las que Jesucristo advierte de las consecuencias de la ignominiosa traición de Judas. Con solemne gravedad en el rostro y en el tono de su voz, dijo El hijo del hombre se va, según está escrito, mas hay de aquel hombre por cuyas manos el hijo del hombre es entregado. De cara a la muerte, el más bello y perfecto de los hombres se queda solo con un miedo y pavor que le hace sudar hasta gotas de sangre. Cristo, que es conocedor de su misión, que se sabe redentor del mundo, que además contempla su resurrección a solo 72 horas de esta angustia, es superado por una agonía que le muestra la tremenda y terrorífica muerte que ha de padecer y en profunda tristeza exclama Padre mío, si no es posible que pase de mí este cáliz, mas no como yo quiero, sino como quieres tú. Mateo 26.39 Padre mío, si no es posible que pase este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Mateo 26.42 Más que la muerte por sí misma, lo que verdaderamente deprime al ser humano, que está para experimentarla, son sus prolegómenos, es decir, gustar de la previa agonía con la que se resiste a morir. En la mayoría de los casos, el hombre o la mujer, sumergidos en este trance y a más o menos distancia del óbito final, aceptan lo irremediable y se afronta el último tramo con la paz de quien bien muere. Sin embargo, Jesucristo fue privado del más mínimo consuelo, hasta agotar las heces del cáliz que su padre le daba a beber. En un patético llanto, a voz en grito, un poco antes de expirar, le oímos decir Eloí, Eloí, Lama Sabachtaní, que traducido es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? El autor de la vida se dispone a morir y en suprema soledad, finalmente entrega su alma con estertorio gemido, como así lo narra el Evangelio de San Lucas. Y clamando con voz poderosa, Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. La muerte es un hecho de suyo trágico, irreversible, que sólo se da una vez. Con la excepción de las resurreciones históricas que nos narra la Escritura Sagrada, nadie puede en su sano juicio asegurar que ha muerto, que ha conocido la corrupción del sepulcro, y que vuelve a estar vivo para contarnos la experiencia personal de su defunción. ¿Quién le dará crédito si asegura que vio a los gusanos brotar de sus podridas entrañas y que ha vuelto a la vida para convencerlo de no sé qué cosas? Mis sentidos han sido veraces e incuestionables notarios en la contemplación de un cadáver. He visto, he oído, he tocado y he olido la muerte de mi madre, de mi padre, de otros seres queridos, amigos y conocidos. Entiendo que al morir se da por finalizada la posibilidad de una acción física, toda aquella que se rige inesorablemente por las leyes de la naturaleza, tal y como la experimento en mi asistir, sabemos que la carne muerta acaba en polvo, sin rastro sensible alguno de los elementos que configuraban el aspecto corporal con la que se distinguía a la persona sobre todas las posibles que me fuera dado a conocer. Se muere un ser humano único e irrepetible que jamás se le volverá a localizar en este mundo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? En el ejercicio de una vida más o menos ordenada, a ningún ser humano se le ha concedido el privilegio de saber, a priori, las respuestas a estos cuatro interrogantes. ¿Cuándo? No conoce ni el día ni la hora. Se puede morir a manos de quien no te quiere a los pocos días de ser concebido en el seno materno, aborto. ¿Y se puede agotar cien años de existencia en este mundo tal y como lo percibimos? ¿Cómo? ¿No conoce la causa física por la que morirá? ¿Se puede morir súbitamente, de repente, o morir en interminable agonía por los efectos de una enfermedad incurable? ¿Dónde? ¿Puede morir descuartizado y sin defensa en el seno materno, o en el habitáculo hospitalario donde se lucha por alargarle la vida? ¿Por qué? ¿No conocerá en esta vida la última razón que justifica la muerte que nunca había imaginado? La muerte, entendida como el fin de la vida, no está justificada. El hombre no nace para morir. Dios que da la vida a quien quiere, la da como quien es, y él es la vida sin principio ni fin. Dios no da la vida para después regocijarse en la muerte del ser a quien previamente le ha dado la existencia. Dios no está esperando el momento fatalmente oportuno para hacer que el deceso se produzca en las circunstancias más desfavorables para el ser humano. Dios, con paciencia infinita, aguarda la mejor disposición del espíritu de su criatura que le ha de entregar la vida. Al hilo del porqué, razono deduciendo que hay un ser trascendente, sin principio ni fin, autor de la vida, cuyos designios nunca podremos entender con la razón humana que nos asiste. Para el católico, para el cristiano, este ser es trinitario, de una sola naturaleza divina en la que se reconoce a tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este ser es Dios, el único Dios que nos espera como último destino de nuestro existir, que no es otro que participar de la misma vida divina de estas tres personas. Por muy sabio que sea el hombre que trate de convencerme sobre cómo es la existencia al otro lado de la muerte, no me dará crédito si no me demuestra que él mismo murió, conoció el sepulcro, experimentó la corrupción de su cuerpo y después volvió de nuevo a este mundo. He dado a entender que nadie volvió de la muerte para exponer qué hay al otro lado de esta vida, para dar a conocer cuál debiera ser nuestra disposición en el actual del resto de nuestros días con tal de alcanzar la felicidad que asegura el que de la muerte ha regresado. En la cartuja de Granada hay un cuadro escalofriante que muestra el funeral de un reconocido personaje de la época, allá por el siglo XI, en el que vivió el fundador de los cartujos, el joven Bruno, que fue testigo de cómo durante la ceremonia religiosa corpore in sepulcro el difunto se levantó amortajado a la vista de los aterrorizados ojos de los allí presentes y con una tenebrosa voz de ultratumba manifestó por justo juicio de Dios estoy condenado. En mi juventud le oí decir al padre Puche, sacerdote jesuita, lo siguiente, Rafael con frecuencia se homenajea al ilustre donde no está y sin embargo arde donde realmente está. la muerte no respeta a ningún ser vivo. Aparentemente no es menos cruel con el hombre supuestamente bueno por ser bueno que con el hombre malvado. En el curso de mi pequeño vivir he tenido ocasión de contemplar la tremenda expiración del inocente y también la muerte no menos horrorosa que a sí mismo se asesta el perverso que se suicida porque no soporta la maldad que ha consumado. Morir no es un plácido trance con el que se inicia el último viaje hacia lo desconocido allí donde nos aguarda la paz según la entienda cada cual en su imaginación. Morir es el supremo trauma que inesorablemente ha de experimentar todo ser humano hombre o mujer que se aferra a la vida a esta vida con la patética agonía de un cuerpo que sujeta al espíritu hasta su postrera exhalación. La víntima de un asesino puede gustar una muerte espeluznante y sin embargo el nefando sujeto que la ha ejecutado puede experimentar su óbito de manera aparentemente plácida. La víctima y su verdugo esta cruel persona que nunca se arrepintió han fallecido de manera diferente. Si la muerte es el último eslabón de la existencia humana y después ya no hay nada en la nada si al otro lado no hay alguien que repare esta tenebrosa injusticia la humanidad quedaría hasta el fin de sus días deudora de una reparación que no se ha consumado. Entiendo que aquellos que aseguran que después de la muerte no hay nada no son veraces ni coherentes con lo que en su fuero más íntimo creen. ellos tienen inteligencia inequívoca de que la muerte no es el fin de su existencia. Este es el gran misterio de la libertad humana. El hombre es capaz no sólo de engañar al mundo sino de engañarse a sí mismo y haciendo de su existencia una mentira ante Dios y ante los hombres amordaza su conciencia y su razón. Da por imposible rectificar su conducta y sin embargo tiene medidiana lucidez de que sus días están contados. Conforme se acerca al final sin orden en su ética espiritual experimenta la gran dificultad con la que ha de librar la última y tremenda batalla de su vida. En el mejor de los casos pierde la razón. En el más desgraciado de sus objetivos decide voluntariamente presentarse a las puertas de la eternidad sin arrepentimiento de sus actos. Estos que le acompañan como testigos inmisericordes que le acusarán ante el tribunal divino que le ha de juzgar en el mismo trance en el que entrega su espíritu inmortal. La muerte es el último acto físico es decir el último hecho natural que afecta al hombre según los parámetros de espacio y tiempo con los cuales nos movemos y existimos. Se muere a una hora determinada en un lugar determinado y por causas estrictamente ajustadas a las leyes de la naturaleza que rigen nuestra vida corporal tal y como la conocemos en este mundo. El yo singular que define a cada persona como ha sido y ha estado en este mundo con la muerte deja de estar aquí es decir pierde la facultad de ser reconocido a los sentidos de sus seres queridos a los sentidos del mundo sin embargo este yo no desaparece en su componente más noble la muerte solo le ha afectado a su parte material pero ni siquiera ha tocado el espíritu el alma inmortal que mantiene intactas las potencias que la definen memoria entendimiento y voluntad El alma no anima al cadáver no está en el cuerpo muerto pero ni ha dejado de ser ni ha dejado de estar con toda su plenitud en otra dimensión o estado donde ni se rige por el espacio ni por el tiempo tal y como aquí en este planeta entendemos entendemos el espacio y el tiempo El yo y mis actos con los que ejercí mi existencia en este mundo se sumergen en la eternidad de la cual se barrunta que ni existe el pasado ni el futuro la eternidad la entiendo como un infinito y permanente presente que no tiene fin A la altura de esta serena reflexión me dispongo a asegurar desde mi leal saber y entender que la muerte singular de un siempre singular ser humano pone al descubierto que esto de morir no es sólo un dramático suceso que sólo afecta al difunto Lo que deduzco a la luz de la razón y la fe que me asisten es que al otro lado de mi deceso contemplaré con definido estupor que me estaban esperando Sí amiga mía amigo mío nos esperan un incontable número de nacidos y no nacidos nos esperan mujeres y hombres conocidos y otros muchos desconocidos de cuyo eterno destino se nos atribuirá la responsabilidad consecuente de los actos voluntarios e involuntarios que hemos consumado durante nuestro vivir en esta tierra Como ya hemos comentado en este eterno presente contemplaré los que llegaron a este estado antes que yo y los que llegarán después que yo muera seres humanos cuya felicidad o desesperación sin término directa o indirectamente ha dependido de mí según así lo tenía establecido la providencia desde antes de que este universo viniera a ser no los podremos contar Así pues puedo entender con conciencia cierta y segura que si un hombre o una mujer es causa directa de la condenación eterna de otro hombre o mujer debido a un mal ejemplo a una mala doctrina a unas viperinas palabras en definitiva a una perversa inteligencia y voluntad puesta al servicio de Satanás con toda probabilidad tiene garantizada su desesperación a la hora de la muerte El daño irreversible ocasionado en el prójimo elimina la esperanza cuando más se necesita de suerte de suerte en este caso sin posible arrepentimiento y dolor de corazón el alma que tantísimo daño generó en este mundo se precipita hacia donde le aguardan precisamente todos aquellos espíritus que por su causa gustan la amargura infinita del infinito habernos solo hay un hombre que ha demostrado haber cumplido la secuencia que le permite demandar con autoridad divina la fe del que le quiera escuchar este hombre es Jesucristo que conoció la muerte en su más amarga definición que bajó a los infiernos y que resucitó de entre los muertos a los tres días de estar en el sepulcro pues bien a este hombre le oímos decir atarle de pies y manos y arrojarle a las tinieblas de allá afuera allí será el llanto y el rechinar de los dientes Mateo 22 13 estas palabras del Hijo de Dios debieran helar la sangre de aquella persona que se dé por aludida por la verdadera interpretación que su corazón haya dado a todo lo que he escrito hasta aquí que no le quepa la menor duda que en breve tiempo en que acabarán sus días contados será la protagonista de su última suerte la que ella ha escogido soberanamente ahora debemos reflexionar sobre tres grandísimas locuras de esta generación en la que nos ha tocado vivir segunda parte el adulterio una mujer o un hombre conociendo lo que es el adulterio y ejerciéndolo puede hacer posible que tanto su alma como el alma de la que con ella o con él adultera se presenten al juicio de Dios sin arrepentimiento y en consecuencia entrar en la eternidad sin esperanza si no se tiene el propósito firme de inventar la vida como vives te mueres cruzas el umbral de la muerte con la última disposición de tu alma y si ésta se niega al arrepentimiento si desprecia la misericordia ella misma elige el infierno como definitivo y eterno destino la droga el traficante de droga conoce el inmenso daño que ha generado en otras muchas personas que quizá sin llegar a la vejez experimentarán una sombría muerte por el vicio de sus actos el traficante consume su vida en este mundo generando muerte eterna en otros muchos que de donde están le esperan para compartir con él la diabólica desesperanza que les atormenta para siempre la persona que tanta desgracia causó en esta y en la otra vida antes de morir presenciará la tenebrosa imagen de todas y cada una de las almas que demandan satánicamente la misma divina justicia que se ejerció sobre ellas oirá el resinar de sus dientes como sonido de fondo en su viaje hacia la eternidad el aborto la mujer que aborta deliberadamente debe saber con suprema certeza que el niño o la niña expulsada violentamente de sus entrañas le está esperando al otro lado justo donde se encuentran el final de esta vida contingente y el principio de la otra vida sin final justo cuando la muerte hace presa de su cuerpo de madre inconclusa tendrá que responder a las preguntas del espíritu de su hija o de su hijo este dramático encuentro del alma materna con el alma de su retoño será de imprevisibles consecuencias según la íntima y última disposición del corazón de esta mujer cuando pasó de la vida a la muerte no puedo especular sobre el mayor o menor número de madres que implorarán el perdón de sus hijos no nacidos yo rezo porque sean todas sin dejar ninguna pero si esto no fuera así en algunas que no pudieran soportar las consecuencias de la tremenda maldad del nefando acto de abortar entonces en su alma se generará una oscura desesperanza y por sí mismas se sumergirán en un sombrío emplazamiento que no estaba preparado para ellas llegará llegará la muerte también para aquellos que fueron causa del embarazo rechazado para aquellos y aquellas que le ayudaron a abortar y sin ninguna duda no podrán esquivar el encuentro con el alma inmortal del feto asesinado y el alma de la madre supuestamente desesperada sin arrepentimiento ni contrición ¿qué pueden esperar los que emplearon su ciencia para descuartizar a un niño o a una niña en el seno de su madre? Dios prefirió a esta madre sobre otras muchas para que engendrara al ser humano que también lo prefirió sobre otros muchos a los que pudo llamar en su lugar con la colaboración de esta madre determinó desde siempre formar el cuerpo para el que creó directamente un alma inmortal irrepetible destinada junto con el cuerpo a ser eternamente feliz en la otra vida en el cielo con la maléfica colaboración de otras personas la madre frustra el deseo divino de que su criatura fuera un consumado hijo o hija de Dios la muerte aguarda paciente a quien la causó en el inocente aguarda en su más amarga experiencia al gobernante que promulga la inhumana ley del aborto al estadista que ha suscrito la colosal injusticia de dejar impune a quien comete tan horrible crimen la justicia divina le hará subsidiario del infanticida cuando al pervertido legislador le llegue su hora contemplará cómo le llevan de la mano allí donde se oyen mejor los remidos del no nacido que fue sacrificado en el vientre de su madre contemplará aterrorizado todos y cada uno de los indefensos no nacidos sanguinariamente muertos a manos de unos verdugos impunes por una ley de muerte que se dictó de su puño y letra el yo del político del estadista al que se le concedió la potestad de gobernar por la elección de una sociedad abortista como todo ser humano tiene contados los días tercera parte la misericordia cuando Dios crea al hombre y la mujer los ubica en el paraíso terrenal ya existía el demonio que era Lucifer y un tercio de todos los ángeles creados Satanás tienta a Eva para que desobedezca a su creador si así lo hace se hará semejante a la divinidad que le dio la existencia formándola de una costilla de Adán Eva acepta la diabólica proposición y convence a Adán y ambos se rebelan contra el Padre Dios que los creó del barro de la tierra en el acto dañaron su semilla de inmortalidad y entonces entró la muerte en el mundo el artífice de este pecado de lesa majestad Satanás creyó que para siempre había dañado de forma irreversible a la humanidad la obra maestra del creador en esto por lo menos considera que ha vencido a Dios a primera vista parece como si el demonio hubiera conseguido que el ser humano tuviera como último y fatal destino la muerte después de la cual ya no habría nada en la nada Lucifer defenestró al hombre hasta donde pudo hasta conseguir que su cuerpo sufriendo la decrepitud se corrompiera para volver a su origen el barro de esta tierra sin embargo no pudo tocar su alma inmortal ese yo espíritu con el que vino a ser con una vida semejante a la divina Dios creó al hombre a su imagen y semejanza le dotó de un alma que precisamente es ese yo que lleva la impronta de la divinidad de su creador El demonio consiguió su infernal propósito hacer daño si no a Dios por lo menos a lo que Dios más amaba al hombre si se pudiera expresar de alguna manera afirmaría que a Dios Padre Satanás le partió el corazón entristeció su espíritu el que de su hijo y de él mismo procede en este metafísico y divino drama el cielo el infierno y la tierra quedaron expectantes de la respuesta divina a este infinito agravio y entonces entra en escena la segunda persona de la Santísima Trinidad el hijo del Padre Dios del cual escribe San Juan en el principio existía el verbo y el verbo estaba cabe Dios y el verbo era Dios este estaba en el principio cabe Dios Juan 1 1 2 este verbo Dios entendiendo y asumiendo el pensamiento divino de su Padre Dios se adelanta y toma la iniciativa de reparar el pecado de extraordinaria maldad cometido por el hombre y en un acto de infinito amor al Padre y a lo que el Padre tanto amaba toma sobre sí el pecado de la humanidad para responder a lo divino a quien a lo divino había sido ultrajado el Hijo de Dios propone al Padre Dios desprenderse del rango de su Deidad para hacerse un hombre tal y como nosotros lo somos menos en el pecado por obra del Espíritu que procede del Padre y de él mismo se encarnará en el vientre de una Virgen Judía una mujer de nuestra raza cuyo nombre es María tal y como lo que será un hombre de carne y hueso como nosotros conocerá qué es morir lo sufrirá en su más paroxística experiencia con una excruciante muerte de cruz pero al tercer día resucitará destruyendo la muerte para siempre y recuperando la gloria que tenía antes de que el mundo fuera creado Jesucristo aniquiló la muerte no sólo para él sino para todo el ser humano que venga a ser en este mundo así pues sólo este hombre Jesús es el único de la raza humana que habiendo muerto ha vuelto del más allá como lo había prometido garantizado en el curso de su vivir entre los hombres sólo el vencedor de la muerte que así mismo se define como la vida podía asegurar que él era la resurrección y que con la consecuente fe en su persona se adquiere el inaudito derecho de no morir eternamente sostiene con absoluta firmeza que nos resucitará en el último día a todos y cada uno de los hombres y mujeres posibles hasta que se acabe el mundo el hombre de soberana hermosura a poco de comenzar su andadura terrenal frustró los designios de su padre Dios que lo creó a su imagen y semejanza para que fuera eternamente feliz la muerte no prevista en los planes divinos será el más trágico e inevitable hecho que habrá de conocer todo hijo de mujer sin embargo por la redención de otro hombre que jamás cometió pecado el morir dejará de ser el final de todo ser humano nuestro abalista divino al hacerse hombre para morir y resucitar destruyó la muerte que dejará de ser el fin irreversible de la humanidad fallecer es el último acto de la vida terrenal que abre las puertas del paraíso de la felicidad sin medida ni tiempo para todos y cada uno de los que crean en Jesucristo el cielo a la vista amiga mía amigo mío si ha llegado hasta aquí ahora le certifico que Dios Padre tiene dispuesto con divino rigor que antes de entrar en la eternidad cada ser humano con independencia de su raza condición y creencias contemple la pasión de su hijo que se disponga si así libremente lo acepta a corredimir con el Redentor aportando el mérito de sus buenos actos en esta vida y en el acto de morir su propia muerte la que acaba de padecer ya sumergido en el infinito presente de la eternidad entra en contacto con Jesucristo crucificado y si es capaz de asumir las palabras del ladrón que está gustando la misma muerte física que la del autor de la vida suplicará para la salvación de su alma acuérdate de mí cuando vinieras en la gloria de tu realeza si el espíritu del hombre cuyo cuerpo se ha quedado en esta tierra pudiera llorar no podría evitar las lágrimas de contrición que le salen como ríos al verse contemplado por la fija y divina mirada de todo un Dios hecho hombre que está muriendo la muerte que le redime la muerte de un inocente que se ha entregado a este cruento sacrificio para salvarle a él aquí el tiempo no se mide pero si se pudiera contar percibiríamos que en este trance sobrenatural un minuto son mil siglos y mil siglos un minuto el yo el yo arrepentido con una ilimitada gratitud oirá las palabras de Cristo que quedaron fijas en la eternidad para todo predestinado a la bienaventurada felicidad estas palabras son en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso el paraíso la muerte puede esperar cuánto tiempo el tiempo que necesite amiga mía amigo mío para ordenar y disponer su alma a tomar posesión del reino que el Padre Dios le tiene preparado desde la creación del mundo si estas palabras no le dicen nada si pasa la página de esta oportunidad si percibe que solo siente indiferencia después de haber llegado hasta aquí pues hemos perdido el tiempo usted y yo como sabe no evitará la muerte que llegará a su encuentro cuando no lo imaginaba como no lo imaginaba y donde no lo imaginaba si por el contrario siente removido su corazón apresúrese en llegarse a la madre de Dios a esa madre suya y mía que le está esperando tanto tiempo dígale bajito a solas desde el aposento más íntimo de su alma madre mía ayúdame pon tú lo que a mí me falta si así lo hiciera brillará como el sol en el reino de su padre de su madre de su madre